Nos vamos a la música. Les cuento que Power Trio, ellos se definen, es un group trio, como lo dice su nombre, ellos se definen como música popular. Pero ustedes ahora cuando lo escuchen van a ver que yo diría que es música popular, mezclada con folclore y bastante humor. Se presentan mañana en Calima. Y bueno, estamos conversando con ellos. Calima y en Jackson y Durazno. Y Durazno. Nos vemos. Nos vemos. Sería música popular uruguaya. Tenemos una fuerte influencia de folclore, sobre todo en la parte más musical. En la instrumentación somos dos guitarras criollas con percusión. Tenemos ahí una fuerte influencia de lo que escuchamos nosotros cuando éramos niños, adolescentes y jóvenes. Digamos, la milonga, el tango, el folclore uruguayo, los olimareños, los ucará. Y bueno, también obviamente a raíz después de la entrada de Joaquín a la banda, también él nos aportó otras influencias. Él trabaja mucho en el ámbito de la música flamenca. Y bueno, también hay una mezcla de eso, me parece a mí, y se puede apreciar un poco de eso también en el sonido general del grupo. Salvo Joaquín, que nació en Suecia. Joaquín es como el distinto. Maxi vivió en la barra de Chuy. Eso le da como un crédito especial, superlativo. Yo soy de 33. Los padres de Maxi son de 33. O sea que él nació acá en Montevideo. Lo puede explicar mejor que yo. Pero tenemos una fuerte influencia. Y nos llevamos bien. Vamos a verañar al interior. Yo voy permanentemente a 33. Y hemos tocado en el interior, 33 en otros lugares también. Y ahora estamos tratando también de sacar nuestra música un poco de lo que es los boliches del Cordón y del Parque Rodó acá en Montevideo, más para el interior. El 30 de agosto estamos, sí, como te decía, en Calima. Es un toque donde vamos a hacer unos 16, 17 canciones, la mayoría de nuestra autoría. En general el grupo toca canciones propias. Y bueno, vamos a invitar ahí a los amigos que siempre nos acogen también ahí en ese lugar tan bonito. No, por lo general no hay método para componer. Tenés un pedacito de melodía y le cantás algo que se te ocurre y después vas trabajando la idea. O a veces a mí me pasa que hacer una letra que no tengo mucha idea de qué significa. Y después conversando con alguien que te pregunta decís, ah, mirá, esto acá atrás en la cabeza debería estar tal cuestión. Yo y yo componemos por separado, traemos cada uno sus temas. Por lo general ya letra y música, la letra por lo general siempre resuelta. La música al 99% y definimos algún arreglo. ¿Y de qué tratan las letras? Bueno, somos gente muy romántica, parece. Entonces, no sé, las letras podrías decir que hay muchas de ellas que tratan de amor, ¿no? El amor o la mujer. Pero tiene un poco de humor. Claro, tiene un toque ahí medio descontracturado, humorístico podría ser. O a veces también el humor se da a veces por las formas en que es expresado. Las formas musicales que acompañan a las letras. En el 2012 nos pusimos a grabar y estuvimos todo el año, todo un año grabando, de 2012 hasta 2013, este primer disco que se llama Son de Ir, donde hay 10 canciones que son canciones propias, ¿no? Del trío. Y es un disco que recoge los éxitos, digamos, del trío. Las canciones que dijimos, que las probamos en público y que más gustaron. O que estaban más o menos armadas, bien armadas. Y tenían una cierta coherencia para integrar el disco. Y bueno, lo sacamos en marzo, no, en mayo de 2013. Y lo estamos presentando, lo hemos venido presentando en diversos lugares, digamos. Es un disco que lo grabamos en el estudio de Edi Corvo. Y los músicos que participamos, somos nosotros tres del trío nada más. Edi nos ayudó en la mezcla y la masterización también. Y después Nicolás Garrido, que es un amigo que nos ayudó en el diseño. Y Alfredo Soderguit, otro amigo, nos hizo el dibujito de la tarde. Y todo eso, aprovecho, bro.